Riesgo de los acuerdos legislativos en Estados Unidos para cerrar la frontera a migrantes El acuerdo alcanzado por los partidos demócrata y republicana en materia migratoria, el cual prevé restringir de manera importante los cruces de migrantes ilegales a través de la frontera con México, a cambio de apoyo a Ucrania e Israel, cambiaría de manera considerable la ley migratoria vigente en ese país. La postura de los legisladores republicanos de condicionar la aprobación de recursos económicos para sus aliados que se encuentran en conflictos bélicos, es una presión para aplicar límites estrictos a la migración a la frontera con nuestro país y disminuir la solicitud de asilo para miles de personas que provienen de Centro y Sudamérica principalmente. Al presidente de Estados Unidos Joe Biden no le ha quedado otro camino que aceptar las condiciones que le han impuesto los republicanos respecto a la migración en la frontera, un tema que le ha acarreado críticas durante su gobierno y que hoy adquiere una importancia capital con motivo de la elección presidencial en ese país a finales de año. Los riesgos de este acuerdo, negociado durante meses y empantanado en el Congreso por presiones de Donald Trump, es que la administración del presidente Biden aplique una política restrictiva y de mayor control en el tema migratorio y con ello abandonar mecanismos que permitían ordenar el flujo y evitar la llegada masiva de miles de personas hacia lo estadounidense. Esta situación afecta a México debido a la presión de Washington para evitar el paso de los migrantes por el territorio nacional, además del riesgo de que la frontera norte vuelva a conglomerar a quienes no pueden ingresar a Estados Unidos y con ello provocar una crisis como la vivida hace algunos años en esa región. Riesgo de los acuerdos legislativos en Estados Unidos para cerrar la frontera a migrantes.